de la conmemoración de las víctimas en Cimitarra el día de ayer el ministro del interior dio a conocer que Santander es el departamento del país en en todo el territorio más seguro en Oriente Noticias les tenemos el anuncio del ministro y la reacción del gobernador de Santander ante esta importante anuncio. Qué bueno y felicitaciones gobernador que Santander hoy sea el departamento más seguro y más tranquilo de toda Colombia y así lo vamos a mantener. El ministro ha venido conociendo de primera mano la buena labor que se adelanta con el ejército con la policía que nos ha permitido invertir en cámaras de seguridad que nos ha permitido invertir en movilidad en estaciones de policía nuevas y anuncios como el de hoy eso van a fortalecer aún más la competitividad pero sobre todo van a agradecer la tranquilidad y que Santander realmente es un departamento además de seguro feliz porque pueda garantizar su desarrollo normal tanto en lo económico como en lo social que es lo que más nos importa.